bueno mis queridos urbanos sean todos bienvenidos una vez más a esto que es noticias urbanas y hoy vamos a reaccionar a esta canción de wilmer roberts pollo a la brasa 2 la primera canción que él hizo yo quedé impactado que el tipo la rompió pero en mil pedazos la respuesta de brasa también dice la vídeo reacción yo encontré que para mí wilmer ganó brasa le responde y wilmer no había respondido me encuentro extraño que ahora de la nada él le respondió pero esta canción es bastante largo va larga bajando de bla 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 y vamos a reaccionar porque toda hora nueve minutos 36 segundos fue una película de netflix que él hizo ofrece como porque canción del diablo tan larga vamos allá pollo a la brasa 2 quiero parar el vídeo aquí para hacer un comentario antes de que se me escape este muchacho tiene mucha cotorra es muy talento o sea eso eso no ten duda pero otra cosa también que hay que dársela quien sea que tiene la idea de los vídeos de los audiovisuales de él es muy duro todos los audiovisuales de este muchacho siempre tienen una creatividad unos escenarios vestimenta efecto o sea el tipo la mano es el contenido de la música no también el audiovisual dice mucho y el tipo se la cesa se la juega y hace unos señores audiovisuales eso también hay que darse hay que decirlo muy duro bien por él eso yo se la doy hay mil por mi lado esa mujer ya mencionado por habladores por chota el público que con mentir usate como idiota y para que no compare mi enciclopedia con tu macota tuviera ganado más de haber aceptado la derrota no te nota ni porque me confiaste tus fanáticos confiaron en ti y le fallaste de diablo ahí mi madre tú es empezando que este hombre le está dando de esa forma esto no va a terminar bien esto no va a terminar bien esto no va a que no hay forma anda la mierda en esa cruz decía decano oye pero qué falta de respeto este muchacho diablo es que si uno se pone a pararse en cada punchline que el tipo haga esta vibración va a ser larga porque la canción es larga y cada maldito verso que el tipo tira es una va es una reta es una reta cada vez que suelta uno fuetazo es chamaquito de un cerebro macho demasiado duro deberíamos de apoyarlo más él debería de estar pegados de mucha que lo que ha escrito en un solo y si le escribiera que le escribe no te vuelven a escribir para que le escriba que la mente te quede claro eso mi labia ante el tuyo tiene demasiado peso tú no eres rival para mí tú le trazo muy charla tú quise malas palabras fueron tus mejores barras ahora ya lo hay eso mismo dije yo cuando hice la video reacción de la canción de braza yo hablé de las malas palabras que utilizó braza yo me sorprendí porque eso es un recurso muy bajo que utiliza el que no tiene argumentos para rebatir irse a la vulgaridad yo me encontré pero que ahora se escribe muy bien él no tiene que recurrir a eso de utilizar esa ese verbo tan tan oceno porque y aquí él se lo dice también en esta línea que le dijo de todo tú tienes mucho con chai mi madre o sea que él criticaba roche y que después terminó yendo a la alcaldía bueno señores en esta vaina bueno qué le digo yo le estoy diciendo es que si uno se para cada vez que el tipo suelta un fuetazo esta video reacción no va a tener fin esto va a ser si la canción en la grabación va a tener 37 minutos el diablo lo único real que a ti te queda son las tetas el diablo tu cabello de mentira ve que más es de mentira y hablo pero no 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 este maldito wilmer es una vaina de no 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 este es el tipo de artista que nosotros tenemos que apoyar pero porque que no lo apoyamos por favor démele amor a ese tipo de artista no por ahorita se va a pegar acá aquí uy espérate para que él va a hacer aquí iba a hacer un comentario pero acabo de ver aquí como que va a salir o sea el vestido de residente quiero ver con qué que va a salir ahora este muchacho aquí este muchacho el diablo porque así que tengo que decir bueno brasa esto no fue pollo a la brasa esto fue pollo rotizado pollo rostizado pues los lo quemó lo asó el día ahí es que le duro con esos malditos juegos de palabras manu y el vídeo se ve creepy tenebroso el tipo la tiene que eso también es verdad eso yo también lo dije o sea entonces dice ven acá pero es que él casi él no le está respondiendo a lo que wilmer le tiró cuando cuando yo estaba busquen la vídeo reacción que yo hice de la canción de brasa y ustedes van a ver que es verdad yo lo dije eso y pero él no le está respondiendo a nada de lo que este muchacho le tiró que es lo que está haciendo un viaje de obscenidades y hablando de mujeres lo vi mal también yo dije tú no mezcla la familia e hijo hermano mujer tú no mezcla nada de esa vaina de la tiradera entre nosotros dos yo hago esto tú no hace esto yo soy mejor que tú en esto tú no eres de nada tu lápiz no sirve ahí es ahí en lo de lo en lo musical por este chamaquito una bestia es una maldita bestia ya sabemos la verdad de quién tú eres cambia la mitad por parte y habla mal de las mujeres vio la código montando calumnia de una mujer eso te puede traer demanda lo deberías de saber chequea ay mi madre ok ahora óyeme mire ya ha salido vestido de jesús salió una parte cita vestido de jesús salió una parte cita cuando mencionó residente vestido de residente ahora mencionó un abogado oye que le puede caer que puede ser demandado y sale vestido de abogado ahora porque el tipo es una creatividad del carajo en los videos también vamos a ver qué es lo que él va a decir ahora qué es lo que va a hacer la difamación es un delito judicial hablar en mal de una persona es invasión a la moral la falsa atribución es destrucción del estatus social y la calumnia son un viaje directo para el tribunal este es el tipo de artistas que nos representan cuando yo veo ese tipo de muchachos así yo me pongo contento yo me pongo contento porque yo digo coño todo no está perdido toda la mano es dembow y payacería y estos tigres dentro de lo que era no o sea también hay chamaquito que la tienen o sea que tienen un lápiz poderoso loco chamaquito una bestia y el chamaquito lee que no es un loco viejo el tigre ay coño no traté de fomentar la desvaloración ese derecho protegido por nuestra jurisdicción esa mentira será sometida y tu apelación será de mil salarios mínimos tres años de prisión la opresión te hizo publicar tus falsos actos de lujuria y ahora enfrentas un delito por la información injuria ay mi madre se la ha puesto en china loco yo no creo que abraza vaya a tirarle y honestamente yo le voy a decir la verdad si yo fuera abraza yo no le respondiera yo no le respondiera yo lo dejara yo dejara eso así me hiciera el loco y le diera banda esa vaina la furia y la ley que así te cae encima de los trastes pero te salvaste porque Carolina le invita contigo yo no ganaste porque esta guerra no tiene sentido el mejor de la nueva peleando como un detenido tu ganaste pero experiencia para tu contenido tu ganaste pero fue yo la abraza de apellido porque esta guerra no tiene sentido el mejor de la nueva peleando como un detenido tu ganaste un poco de fama un poco de sonido tu ganaste quiero decirle que esta canción obviamente la van a escuchar más rápido pero es por por cuestión de derecho de autor para que youtube no me joda el video porque youtube está últimamente señores que ustedes no se imaginan por eso yo no estoy haciendo más video reacciones porque muchas veces son pérdida de tiempo tu haces el video youtube te bloquea el puto video es una vaina por eso la van a escuchar más rápido la canción más rápido de la velocidad normal que tiene la canción voy a la abraza de apellido no tienes ni la mínima idea de mi condena muchas veces para comer tuve que ir a casa ajena mi familia limpio casas para poder comprarme cena tendré con tanto odio que saliste dando pena odio odios óyeme este chamaquito me deja sin palabras mano este tipo es una yo no me canso de decirlo es una maldita bestia el chamaquito es durísimo el chamaquito es durísimo me gustó esa parte ahí cuando salió como imitando la voz y el estilo de braza bien bien el chamaquito le ha dado por todos los lados le ha dado por todos los lados lloras como una nena con razón sabe de ovario carece de contenido hablar de eso fue innecesario dar vergüenza tal vez diera guerra como adversario si rapiara con el hombre que borra los comentarios le mentiste a los usuarios para salir victorioso como la vega y ya lo le está dando golpe bajo en la quija en la señores lo grande no es lo grande que el vídeo dura nueve minutos y 36 segundos y ahora que vamos por cuatro minutos ahora que este vídeo le falta todavía esto es hasta mañana como como oye está sacándole trapito al sol de demanda que él tuvo di que por por plagio yo no sabía esa vaina no sé si es verdad yo no voy a poner mi mano al fuego porque yo no sé si eso es verdad eso nada más lo dijo él yo nada más estoy recalcada me gustó ahí porque se la dio a dos duros del lapi dominicano dos escritores muy duros ty es una bestia y cromo ex que se están se está ganando la vida y nos está representando muy bien a nivel de compositor donde diablo fue que yo grabaron ese vídeo mano porque eso parece un maldito cementerio de verdad y el tipo que el actor que tienen ahí tirado en el suelo que está representando la brasa yo no sé cómo fue que ese tipo aceptó que le hicieran tú esa vaina ya es demasiado punchline tras punchline cada línea termina rematándola de una forma que tú dices mierda en serio loco nueve minutos de cocotazo eso es como tú agarras a un carajito y te empiezas a darle cocotazo ahí toma 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 diablo el hecho es que en tu canal hay un vídeo que valga un peso tú mismo hablaste de eso rapeas sin inversión por eso carece de engancha y visión y si vale medio millón cada vídeo que desembucho tú lo haces todo barato por eso hay que conectarte cuenta mucho yo ahí está lo mismo que yo estaba hablando de los vídeos la creatividad que tienen los vídeos de este muchacho que nada más no es el contenido lirical el tipo te da contenido en lo audiovisual también o sea tú te entretienes viendo sus vídeos el tipo te hace un trabajo decente coño el tipo se preocupa por su público eso está bien que no me quejo el sufrimiento lo menciono porque es lo que represento yo no me sofoco con tu premio ni tu apartamento soy un talento al que no le ha entrado la suerte tú un suertudo sin talento diablo se la ha puesto en China en Japón en coreano en canto de tu forma le ha dado hasta por debajo de la lengua mira que su edificio ok mira lo que el loco está haciendo ahora está haciendo sus rimas haciendo un poco de palabras mencionándole a artista ya mencionó a secreto a la materialista insuperable diablo yo te diré como rapero mi verso tóxico diciendo re como vaquero tu letra fuert diablo que criminal voy a terminar el vídeo la canción ay ya con esa parte ahí él la mató ya él rompió todo ahí diablo diablo no 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 me haga eso loco en serio oye me voy a sobra oye me aca-pela rapero o sea y me gustó que mencionó par de raperos es que no son de solta necesita esos raperos mainstream pero que son muy duros a capela muy duro rapero busquen esos de estos chamaquitos muy duro muy duro se los recomiendo busquen ya señores bueno ya esto esta video reacción se puede acabar aquí ya ya esto pues yo lo puedo terminar aquí y me acostar tranquilo normal no 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 este chamaco el chamaquito otra vaina hay que hay que dejar hay que darse la hay queda hacer el chamaquito otra vaina El chamaquito está bien. El chamaquito está bien. Wow. Diablo, todavía él sigue. Dios mío. 6 minutos 30 segundos. Y el tema dura 9 y 36. Pero qué más. Tú tienes que decirle ese infeliz. Ya déjalo. Ya, ya lo tuyo es un abuso, muchachos. De por Dios. Ay, ya. Oye, me ha imitado el de Residente. Tu lápiz no sirve. Tu premio te han demandado. Es de todo. Ya, de todo. Yo, ya sabes, yo. Yo si yo soy braza, yo no. Yo ni caso le hago a eso. Me hago de cuenta como que ese video no ha salido. Pongo mi Instagram privado. Para que no me agreguen y no me comenten esa vaina. Ya. Hijo, hasta tus mentiras son mala. Mi arte no se prostituye. Mi historia va a confirmarla. Tu bipolaridad hay que revisarla. Hoy tú defiendes el rap. Ayer grabaste un dembow con chimbala. Hoy tú defiendes el rap, ¿verdad? Ayer tú grabaste un dembow con chimbala. Entonces, ¿a quién le creo, papis? ¿A quién le creo, papis? Déjalo, fan. Tú no creces con tu empeño. Lo haces vendiendo sueños. Como el de hace pan. Tú eres ficticio. Como Peter Pan. Tus ideas le cuentan menos que un álbum autografiado de Villamán. Diablo. Oye, mata a Villamán. Lo que es mo... Déjese el pobre infeliz. Que está tranqui... Déjalo tranqui... Oye, eso... Hasta... Hasta el Villamán. Este tigre es un fresco. Este tigre no respeta la vieja escuela. Ay, mi madre, loco. Eso es lo que se llama... No matar, porque él lo mató con la primera. Eso se llama rematar a un contrincante. Ya lo del fue con mala fe. Ya lo del fue un abuso. No, 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 no. Qué cabrón este tigre. Ronca cuando pongas tu disco a vender. No por poner tu disco en venta. Qué maldita línea, compadre. Ya, pfff. No, 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 no. Pero, ¿y qué fue lo que Braza le hizo a este muchacho? Pero fue que le mató a la mamá, pues. Pero ya esto fue con saña. Esto fue con odio, fue. Pero, ¿y qué fue, muchachos? ¿Para qué diablo? La cuarentena, ¿qué era lo que él estaba comiendo en la cuarentena? Escolpeón era, culebra era, que estaba comiendo en la cuarentena, ¿qué fue lo que le dio? La perro, pero te maté en la zona y te puse en cuarentena. Mi verso tiene en la corona. No estás viendo una guerra, te aseguro. Estás viendo un futuro ídolo, dejando un ídolo sin futuro. Andala, anda a la mierda. Como dice Nuria, ¿qué le puedo yo decir? ¿Qué puedo yo decir? Yo ni nada. Comenten, déjenme en los comentarios lo que ustedes entiendan. No, Braza, no, no te, ni siquiera te tomes la molestia de responder. Porque no es necesario. No le responda, Braza. Quédate tranquilo. No hagas referencia. Si te entrevistan en un programa, dile que no te toquen ese tema. No hable de eso, mi hijo. Callado. No lograste estar en tu carrera, por eso le diste el culo a una disquera y encima. Tú te me aproximas, pensando que puedes conmigo en tu anima. No tengo tu cuello colgando en mi cima y abajo en mi suelo. Como tú estima, soy mejor. Ya, pero. Como tú estás invitando a Residente, ok. Déjame yo enseñarte, porque tú ni siquiera imitas aves. Déjame yo hacerlo como debería de hacerse. Entonces, le canta ahora en forma de Residente y se lo come con el flow de Residente. O sea, dime, ¿quién diablos me ha hecho eso en una tiradera? Este tigre está loco. ¿Qué es esto? Esto es tu manera de rapear, ¿qué te parece? Yo hago mejor lo que tú mejor sabes hacer. ¡Imitar a Calle 13! Rip, pollo a la brasa. Lo metió todo. No le dejó ni lo grano afuera. Todo se lo metió. Todo. Hasta el tope. Te lo advertí que no te hiciera fantasía. Que al simple hecho de pensé en ganarme, bro. Sería algo absurdo. No me escuchaste y soltaste esa porquería. Qué ironía. Perdí de tu oyente por hacerte el soldo. Te respondo por el rap. De mí tú no mereces un tono. Si supiera que sería tan mal... No, pero... Este muchacho... Mira, yo no estoy ni siquiera suscrito al canal de YouTube de ese muchacho. Hoy yo me suscribo. Termino de ver este video. Lo paro. Y me suscribo a su canal. Se ganó ese suscriptor. Este chamaquito demasiado duro. Demasiado duro. Yo espero que él la mano sea duro en tiradera. Porque ya en tiradera él demostró que es una vez. Bueno, señores. Eso ha sido todo por esta video reacción. Yo creo que aquí no hay más nada ya que agregar. Porque él lo dijo todo. No hay que decir... Ya, ya. No hay que decir más nada. Nos vemos en otro video. Se me cuida. No hay que decir más.